Última hora, fallece María Jiménez. Tan solo dos días después de la muerte de María Teresa Campos, el mundo de la cultura y el espectáculo vuelve a vestirse de luto. La cantante María Jiménez ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 73 años de edad en su casa de Triana, Sevilla, como ha hecho público su familia en un comunicado remitido a Europa Press. Ha sido su hijo Alejandro el encargado de comunicar la triste noticia a las 3 de la madrugada a través de un comunicado. Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso, inquebrantable con su familia, amigos y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable. Este comunicado llega de las manos de Alejandro, su hijo, nacido durante la tormentosa relación de la sevillana con el actor Pepe Sancho. Ha indicado que su madre se ha marchado rodeada del amor de sus seres queridos tras una vida dedicada a su familia y amigos. También ha destacado que el artista trabajó incansablemente para dejar una impronta contra la violencia de género que defendía día a día. De hecho, hace tan solo unos meses presentó en Sevilla su fundación para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y promover la integración social del colectivo LGTBI. Aquel día pudimos verla en la silla de ruedas y acompañada de las personas que hoy la despiden con dolor. Su hijo, su nieto, su hermana Isabel, a la que adoraba. Pues sí, mis queridas amigas, se nos va la última gran diva y una nueva estrella pasa a formar parte del firmamento. Con un brillo intenso, sin lugar a dudas, será profundamente extrañada. La echaremos mucho de menos, su familia, amigos y admiradores, pero su legado vivirá para siempre. Pues hasta aquí la última hora de María Jiménez. Desde aquí le queremos dar nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos y nos veremos en el siguiente vídeo.